En el marco de la 62 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, la directora de Políticas Culturales ha presentado el Día del Cine y el Audiovisual de Castilla y León. Un encuentro que aglutina... ...creadores, filcomisiones provinciales, festivales de cine de Castilla y León, todo ello para establecer un diálogo con el sector y también trabajar y poner de manifiesto sobre las políticas de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León en apoyo del sector audiovisual. Esta jornada se complementará con la Gala del Cine y el Audiovisual de Castilla y León, donde se homenajeará al director José Luis García Sánchez y a los desaparecidos Basilio Martín Patino y José Antonio Pérez Millán. Junto a todo ello, el apoyo de la Junta de Castilla y León a Seminci, que se materializa no solo en la aportación económica que se realiza cada año, sino también en la colaboración o en la coordinación en torno a una serie de actividades ligadas a la proyección del cine, a la proyección del audiovisual y también a la generación de nuevos públicos. Este nuevo público es el que acude a la Miniminci. Durante estos días, más de 10.000 escolares pasarán por este auditorio del Centro Cultural Miguel de Libers para disfrutar del cine de autor.